Sí, Presidenta, gracias. Justamente es para acompañar la moción que está planteando, me parece que la urgencia, el tiempo que vuela frente a estas circunstancias tan excepcionales de la vida de nuestro país y la emergencia sanitaria obligan a que lo hagamos con responsabilidad y con la celeridad también del caso. Creo que tenemos tiempo también suficiente para que en el transcurso de aquí a la sesión podamos ir nutriendo de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento del texto legal a partir de lo que hemos recogido en esta reunión de comisión y lo que seguiremos recogiendo en función de lo que se reciba. Así que acompañar esa moción, también felicitarla a usted y al Presidente de la Comisión de Salud por la tarea. Siempre le ha tocado en estos últimos tiempos la difícil tarea de llevar adelante la presidencia de una comisión compleja y con temas de una profundidad muy grande, con invitados también que tienen diversidad de opiniones y la verdad que estamos orgullosos de cómo lo ha llevado y cómo se ha desarrollado. También hacer alguna reflexión muy breve respecto de la contundencia que han tenido algunos expositores en cuanto a que no hay nada en esta ley que contrarie la Constitución de la Nación Argentina. Fueron muy claras también las expositoras, tanto la doctora Ibarra como la doctora Bisotti, una en los temas jurídicos y la otra en la cuestión sanitaria, como cada uno de los expositores, que también han mostrado la gravedad del asunto, también lo planteaba el Presidente de nuestro bloque, José Mayanz. Tampoco existe, sinceramente, Presidenta, déjeme decirlo, ningún extremo que permita sugerir la suma del poder público ni que se afecte ilegalmente ninguna autonomía provincial, máxima en el estado de emergencia que vivimos, la pandemia, que es claramente interjurisdiccional. El colapso sanitario, señora Presidenta, es una realidad en muchas provincias. En mi provincia, por ejemplo, también se están sufriendo las consecuencias donde no hay camas en ninguna región, en ningún hospital público ni en ninguna clínica privada. Ellas están atendiendo en las guardias los casos que se acumulan y se acumulan día tras día. Y también desde el punto de vista jurídico, constitucional, quiero decir que las delegaciones legislativas, en el marco de lo que establece la Constitución y el artículo 76, son claramente posibles en la medida que existan casos de emergencia, y nada menos que este aspecto sanitario de la vida que vive el planeta y particularmente nuestro país, donde está en juego la salud y la vida de la gente, nadie puede poner en duda que se trate de una emergencia y que no es distrital ni focalizada, sino que claramente es una emergencia de orden nacional. Y tampoco la emergencia, como se dijo, y sí voy a hacer referencia al fallo de la Corte, o lo que dijo el Procurador Interino Irregular Eduardo Casal, respecto de la conjeturalidad de la emergencia. No hay una... no es conjetural la emergencia. La emergencia es real, palpable y se sufre en carne propia. No es conjetural que se hayan muerto casi 70.000 argentinos, no es conjetural que estén colapsando los hospitales públicos y las clínicas privadas de todo el país, y tampoco es conjetural que sea interjuridiccional el virus, como dice el Procurador y como dice el fallo. Que no está acreditado que el virus pase de una calle a la otra, de un barrio al otro, de una ciudad a la otra, o del conurbano a la capital federal. Eso nadie lo puede dudar. Por eso creo que me da la seguridad esta ley de que no es discutible desde el punto de vista constitucional, más después de todos los especialistas que escuchamos. Y para cerrar propongo justamente lo que usted decía, que se circule el dictamen, que se firme, y de aquí a la sesión lo podamos enriquecer. Muchas gracias, señora Presidenta.